Vida marcada por norma Si no comparte su forma de vida Si no diga la posa establecida La párcara inaugurada Te lo has imaginado toda la vida Si no comparte su forma de vida Si no diga la posa establecida La párcara inaugurada Te lo has imaginado toda la vida Modales burgueses Modales burgueses Llarga por norma Tomás santa León tomás Son asesí León azor Continuación En el día a día de la burguesía Lecce o porta la autista Tenés la falta de estampión Pero las que nos impiden Lecce o porta de vida racional Lecce o porta de vida racional Cormás carentes de pecho de la guía Que enganceras en los often en baños RUDICUIDA ¡Suscríbete al canal!